Nos encontramos en el sector 5 de Barrio San Vicente. Este lugar fue declarado inhabitable en octubre del año 2013 por el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencias. Las familias que vivían en este lugar tuvieron que alquilar para continuar viviendo mientras el municipio de Grecia les daba una solución habitacional que hasta el momento no ha llegado. Ayer varios vecinos volvieron a presentarse ante el Consejo Municipal para ver el avance de esta solución. Sin embargo, la respuesta no fue satisfactoria y de momento solamente conocieron que la Contraloría General de la República pidió que la compra del terreno para el proyecto habitacional tiene que hacerse mediante la figura de licitación, una figura que podría extenderse por varios meses. En Noticias Occidente conversamos con Marlon Molina, quien es el representante de los vecinos de San Vicente, sobre cómo ven ellos el avance de la solución y esto fue lo que nos dijo. Cuando nosotros vinimos el 5 de mayo, la primera pregunta que les planteamos fue ¿qué ha pasado con la compra del terreno para la solución de vivienda de todas estas familias? Nos dijeron que la documentación se iba a enviar a la Contraloría de la República para que ellos aprobaran o no la compra de ese terreno. Bueno, nosotros vinimos ayer y nos dijeron que esa documentación, bueno, se había enviado, pero que aún no había una respuesta. Lo que entendemos también es que, bueno, en realidad no nos quisieron responder ayer directamente en la sesión municipal, nos dijeron que nos daban la respuesta, soy por escrito. ¿Por qué no nos quisieron responder ayer si ya ellos estaban manejando esta situación? No lo entendemos. Pero bueno, nos decían así muy rápidamente que la papelería o que la información ya se había enviado allá, pero que la respuesta en concreto nos la daban por escrito el día de hoy. Resulta que nosotros regresamos mes y once días después y nos damos cuenta de que con la Contraloría no ha pasado absolutamente nada. Que la reunión que iban a sacar con el IMAS, que iban a solicitarle al IMAS, nunca la solicitaron. Las familias afectadas con el desalojo del sector 5 fueron claras en señalar que el problema necesita más atención del lado municipal y además las medidas de presión podrían ser mayores con el paso del tiempo. A eso hay que ponerle más ganas, ¿cómo es posible que ya en ocho meses no se haya hecho nada? Mira, en ocho meses, en este momento estamos como el primer día en nada, en absolutamente nada. Ahora me dan un documento en la mañana donde me dice el señor alcalde que tienen que sacar a concurso, sacar a licitación la compra de un terreno para que vengan las personas, los dueños de propiedades, presenten sus propuestas de venta. Ya me imagino, 300, 400, 500 millones. ¿De dónde se va a tomar dinero para comprar eso, por favor? La respuesta de la Administración Municipal para los Vecinos de San Vicente se hizo mediante un documento escrito que entregó la Alcaldía esta mañana al representante comunal del sector 5, en donde se le explicó el accionar que tendrá la municipalidad al respecto.